¿Te gustaría tener una intro para tu canal de YouTube con tu logo así de bonita? O, tal vez, este tipo de animación para presentar un top para tu próximo video de YouTube. ¡Hola, nenes! ¿Cómo están? Yo soy Yayas y bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén teniendo un excelente día, mis nenes. Les mando un fuerte abracito. Los chicos de InVideo me contactaron para poder traerles este bonito video y chau. InVideo es una página para poder editar y crear videos con más de 5.000 plantillas editables. Los videos que les mostrar al principio los hice en menos de 5 minutos en esta página, neta. Y te voy a mostrar cómo puedes hacer los tuyos. Vamos a entrar a la página de InVideo que el link va a estar en la descripción. Y en el buscador vamos a poner logos. Vamos a encontrar un montón de templates para logos. Un template es una animación ya prehecha a la cual le adjudicas un valor intrínseco. No es cierto. Como lo decía, es una animación que ya está prehecha a la cual le vamos a agregar nuestro logo y editar los textos. O sea, está lista en 5 minutos. Vamos a buscar alguna que nos guste. Yo usaré la animación que parece un videojuego que está por aquí abajito. Aquí está. Le damos clic y seleccionamos el formato en el cual queremos trabajar. El primero es para YouTube, el segundo es para Instagram y el tercero puede funcionar para Reels y TikTok. En este caso es para YouTube, así que le voy a dar aquí en usar este template. Y nos vamos a encontrar con esto. Al principio nos va a cargar el logo el cual tengamos puesto como foto de perfil en nuestra cuenta de InVideo. Si no tienes nada, pues no va a aparecer nada. Pero para poder cambiar y que aparezca tu logo es muy, pero muy sencillo, de verdad. Le vamos a dar un clic donde está el logo. Le vamos a aplicar en la letra suprimir o borrar. Simplemente les va a aparecer la siguiente opción. Que va a decir, sube tu logo. Le damos un clic y seleccionamos el logo que queremos para nuestro template de intro. En este caso yo ya tengo subido aquí mi carita, así que le voy a dar un clic. Y como notarán, ya solito se acomoda la animación. Ahora, vamos a ver la animación desde atrás para que vean que el logo ya interactúa con la animación. Ahí, tiquitín, tiquitín, tiquitín. Matamos al dinosaurio. Y aparece el logo. Si tú quisieras, podrías agregarle imágenes. Hay algunas funciones que son de Premium y otras normales. Como estas que dicen a esto, que necesitas tener una cuenta Premium para poder utilizarlas. También puedes agregar música. Y también puedes agregar textos por si a ti te gustaría aquí agregar, no sé, el nombre de tu canal o algo así. Pero yo creo que esta animación, nada más con el simple hecho de agregarle el logo, ya está lista. Así que lo que vamos a hacer es irnos a la parte de la derecha arriba donde dice descargar y compartir. Y la vamos a descargar. Y así, sencillo, ya tenemos una intro animada con tu logo para tus canales de YouTube. Hay muchos templates disponibles. Es cosa de que te pongas creativo. Algunas de las funciones de exportar pueden variar dependiendo del tipo de plan que tengas adquirido. Si te interesa adquirir el plan más chingón que es el Premium, puedes usar el código DUOD2 para recibir un 20% de descuento. Algo que está súper chido es que puedes adquirir una cuenta Premium y compartirla con tus amigos. Así es, puedes poner de acuerdo unas 5, 6, 7 personas en adquirir esta cuenta Premium, dividirse el costo y todo mundo la puede utilizar. O sea, mientras tú los invites como a tu pari. Así pueden dividirse el costo y aprovechar los beneficios de la página que están súper chingones. Y ya que andas invitando a tus amigos a unirte a tu club, deberías también invitarlos a suscribirse a este bonito canal. Ya que hace poquito llegamos a los 100,000 suscriptores y estoy muy agradecido. Quisiera poder doblar ese número el año que viene. Si aún no lo haces, te invito a dejar tu bonito like y suscribirte. Muchas gracias, continuamos con el video. Ahora vamos a pasar al segundo ejemplo que serían los tops tipo El Fede Lobo. Que a mí me encantan, están súper chidos. Regresamos a la página de inicio de InVideo y ahora vamos a buscar Gaming. También nos vamos a encontrar un montón de templates, pero el que yo utilicé va a estar aquí abajito. Aquí está. Se llama Nuevos Juegos Listicle. No sé qué chingado sea eso, pero suena como a paleta. Vamos a darle click y lo vamos a utilizar de nuevo para YouTube. Si queremos ver cómo corre la animación, simplemente le vamos a dar espacio para que corra. Y aquí va a aparecer el primer título que dice Top 3 Nuevos Juegos de Enero 2021. Y va a entrar la animación, que va a ser esta escena que sigue. Y después va a entrar el juego con un texto que dice aquí When Duty Calls. Obviamente todos estos son juegos fakes, o sea, nada más es un template para que ustedes se inspiren. Pero editarlo está súper, súper sencillo como hacer unos clics. Entonces supongamos que queremos cambiar el video que está en esta escena por alguno de nosotros que ya tengamos hecho. Pues porque eso tendría mucho más sentido. Lo que vamos a hacer es darle doble click a esta escena para que nos cargue las capas que hay justamente en esta escena. Como pueden ver está el logo, está el texto, pero hasta abajo vamos a encontrar esta opción que dice Media o Video. Vamos a borrarlo, simplemente lo vamos a seleccionar y darle suprimir para eliminarlo. Ahora, vamos a ir a la sección de acá a la izquierda que dice Upload y ahí vamos a picarle en Upload Media para agregar el video que queremos que aparezca en esa parte. Yo voy a utilizar el outro de Twitch nada más como ejemplo y cuando lo cargues va a aparecer aquí. Entonces tocaría agarrar el video, arrastrarlo justo aquí, le damos en Usar Full Video. Hay que asegurarnos que la capa de video esté hasta abajo para que todos los layers que van por encima no lo tapen. Un ejemplo, si yo pongo el mouse aquí, van a notar que respeta que los textos estén arriba igual que el logo aquí a la derecha. Este es el logo viejito, si no lo quisieran tener, como ya los comento, simplemente le dan un click y le dan en Suprimir y desaparece. Y listo, si tú quieres subir tu propio logo, aplicamos la misma o seleccionamos esto. Como se los digo, es muy intuitiva y fácil utilizar esta página. Entonces, ahora vamos a cambiar los textos. Aquí, en vez de decir When Duty Calls, podemos agregar lo que queramos. Yo le puse 10 momentos más épicos del stream. Un ejemplo. Listo, entonces ahora vamos a aplicar donde dice All Scenes para regresar a donde estábamos antes. Vamos a volver al principio. Ahora, en el principio también tenemos que cambiar estos textos porque no los queremos en inglés. Así que vamos a darle doble click. Top 3 clips de Twitch 2021. Ya está esto listo. Regresamos un poquito y vamos a correr la animación para ver cómo se ve. Le damos Play y ahí está. Top 3 clips de Twitch 2021. Va a entrar la transición número 3. Y va a aparecer mi clip ahí diciendo Pito Chico. Básicamente, esto es un editor de video con templates, con animaciones ya prehechas para que sea súper más sencillo para ti poder crear contenido. Lo que te imaginas lo puedes hacer en esta página. Y una vez que ya tengamos listo todas las escenas, todos los videos con los textos, ahora tocaría simplemente darle de nuevo en descargar y compartir para poder guardarlo y subirlo a YouTube. Y listo, esta página vino a hacernos la vida más sencillita. Yo no sé por qué todos los editores de videos no ofrecen este tipo de cosas. Si tienes problemas al exportar o editar los videos, InVideo ofrece ayuda las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y hay una comunidad con más de 25 mil miembros activos dispuestos a ayudar y aprender contigo. Así que, si estás interesado en contratar este servicio de InVideo, recuerda que el link va a estar en la descripción y con el código DUODE220 recibirás un 20% de descuento. Pongan atención a lo que dije hace rato. Háganse un grupo de amigos, cómprense la licencia y compártensela entre todos. Les va a salir súper barato y van a tener acceso a cosas súper chingonas. Muchas gracias a InVideo por confiar en nosotros y en nuestra comunidad para poder presentarles este videíto. Vamos a agradecer a los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. Muchas gracias por llegar hasta el final del videíto, se los agradezco un montón. Si aún no lo haces, te invito a dejar tu bonito like y suscribirte, ya que se me apoyó un montón. Nos estamos viendo las caritas en un próximo videíto. Hasta la próxima, nenes. Bye, 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 bye. ¿Esta se abre o soy pito chico? ¡Let's fucking go! ¡Al fin te veo ganar allí! ¡Levántate, levántate, levántate! No, ya ganó. ¡Se va a caer! ¡Se cae, se cae, se cae! ¡Let's go! Miren, si esta puerta no se abre, soy pito chico. ¡Mira, eh!